Por segundo sábado consecutivo, miles de guatemaltecos se manifestaron en la Plaza Central en contra de la gestión del presidente Alejandro Yamatey y los diputados del Congreso de la República. Varios manifestantes han denominado a la protesta como Revolución de los Frijoleros, en respuesta a los comentarios de un diputado conservador afín al gobierno que los llamó comelones de frijoles. Entre las demandas de los opositores se encuentran el pedido de renuncia del presidente Alejandro Yamatey, que lleva solo 10 meses en el poder, y de todos los diputados, por haber aprobado un presupuesto para 2021 al que critican por no atender los problemas más urgentes del país, como pobreza, salud y educación. Un grupo de encapuchados incendió un autobús y después atacaron al pelotón antimotines a quienes hicieron retroceder hasta que estos repelieron el ataque lanzando gases lacrimógenos para dispersarlos. Jorge Aguilar, vocero de la Policía Nacional Civil, informó que hasta ese momento se reportaban 45 policías gravemente heridos y hospitalizados por el enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas policiales. Con información de la oficina en la ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua.